Música Bueno, vamos arrancando la jornada de pesca Un día pinta muy lindo Vamos a ver que nos depara Acá con Marianela Vamos a ver que Saliendo de la bordería Lange Vamos a ver Que día tenemos para los pejes Para los grandes pejes del río La Plata Vamos a ver que nos depara Ahí estamos Está un poquito complicado así cuando todo el rey La bestia del río La Plata Vamos a ver que nos depara en el agua Muy bien, impresionante el río La Plata Vamos, otro más Vamos con el copo Levante, un poquito Oh, muy buen pescado Dale más para acá, más para acá Porque se va a arreglar con la mía Bueno, más para allá, trabajalo para allá Vamos, enganchaste todo Ahí está Bueno, tremenda bestia Tremenda, tremenda bestia Vamos a cortar así lo sacamos Bueno, ahí salimos del copo Tremendo pescado en el río La Plata Impresionante como está el río No se lo pierda Bueno, otro más se viene Explosión de los grandes en el río La Plata A ver si Tremendo bien el copo Excelente Muy bien, Raúl A ver si lo saca de ahí, me lo muestran Qué túl, Raúl, cómo estuvo Espectacular Muy bien Bueno, otro más Ahí es Juli Impresionante la pesca, la verdad Este es un poco más chico Pero muy, muy activo No, lo levanto, lo levanto Dale más, recoge más No te pierdas tú ese tramo que tenés para recoger Ah, mirá Muy bien Como estoy loca para la cámara Muy bien, mirá La bocalita, espectacular Tremendo Tremendo Largo Tremendo Tremendo pescado Ahí viene Julián con otro más Río La Plata, zona norte Hoy es 25, 26 25 de agosto Muy, muy buen pescado Tremendo pescado Tráigalo para acá para el copo Ahí está, adentro Ahí está, adentro Seguimos en vivo filmando Mostrarlo acá para la cámara Mostrarlo acá para la cámara Tremendo pescado en el grato Buenísimo Gracias por ver el video.